Aquí, en Senegal, un país de África Occidental, estas mujeres recogen productos de su propio huerto. Pues el cambio climático había provocado la degradación del suelo y una gran escasez de agua. La energía solar se utiliza para bombear agua de los pozos y asegurar que las 65 mujeres de esta cooperativa tengan un continuo suministro de agua para el riego. Todo esto forma parte de una inversión de 30 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Se están llevando a cabo mejoras en los sistemas de riego y en la gestión del agua, y las nuevas prácticas agrícolas tienen consecuencias positivas en las comunidades. Con la utilización de buenas prácticas y técnicas adaptadas al cambio climático, el proyecto ha venido a mejorar la fertilidad del sol, que ha permitido a la comunidad mejorar la salud y la alimentación. Una de las técnicas consiste en diversificar los cultivos para hacer frente a cambios en el clima. Esto proporciona una dieta más variada que reduce las posibilidades de hambruna en caso de que alguna de las cosechas se pierda. Gracias al abundante suministro de agua, estas mujeres están empezando un nuevo negocio, la piscicultura, una buena fuente de proteínas y de ingresos adicionales para sus familias. Para aprovechar al máximo su producción, estas mujeres también han aprendido a procesar su propia comida. Agua dice que pueden ganar más y al mismo tiempo reducir lo que se malgasta. Con este dinero extra, los agricultores pueden comprar ganado y otros suministros de alimentos. Agua, que es viuda desde hace cinco años, ahora puede cuidar de los 21 miembros de su extensa familia, entre los que hay ocho hijos y ocho nietos. En un pueblo cercano, cultivos más adaptados a las nuevas circunstancias, están ayudando a otros agricultores, como Aja en Dao, para que aprovechen al máximo sus limitados recursos. Ahora pueden cultivar una variedad de arroz de maduración rápida que crece con menos agua. Agua y Aja están entre las más de 32.000 familias que a través de estos cambios han mejorado su nutrición, su salud y sus ingresos. Y lo que es más importante, ahora están mejor equipados para afrontar un futuro incierto y hacer frente a los desafíos del cambio climático. Este reportaje ha sido producido por Sam Cole para las Naciones Unidas.